¡Gracias! 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 ¡Dobenso que los están pagados! ¡Susato! ¡Gracias! 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 ¡Nos vemos en el próximo saludo público! ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! Este partido lo vamos a la guarda ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡ ¡Vamos, vamos! Equipo Familia. ¡Uy! En el cuarto personal del nuevo equipo de la Alfa, Nicolás Orne, primera, ¡palmetas, palmetas! ¡Presencia, vamos a todos! ¡Premiatas, palmetas! ¡Premiatas, palmetas! El Soprometas ¡Vamos! 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 y la pata con la mano y la pata con la mano me falta pasar a un ataque del número 23 notas de la calzada en el tercero seguimos sumando a 20, quiero 20, quiero 20 y la pata con 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 la pat ¡Gracias! 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 ¡Ah, la raba! ¡Maxiqu我是 igual庼uièmes! ¡Ilsino! ¡Sant很多! ¡Sant野 Rújo! ¡Our diap Weemsón, www! ¡Oh, Deus!!! ¡Sant野 Rújo! ¡Gracias, Oppens modos! ¡Muy bien! Yo, comparte algo para vuestar muy bien. Ya, hombre, ahora tú lo sabes, ¿te curáis o qué? ¡Eso! Claro... ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Sigo, sigo, comandé! ¡Sigo, sigo! ¡Este, tú! ¡Panélia! 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 ¡Vanélia! 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 ¡Gracias! Disculpa, a 20, a 20. ¡Vamos, 20! ¡Bien! 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 De los matcha de Parzão. Perdona. ¡Bien! ¡Bien! Seguimos, 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 seguimos. ¡Gracias!